¡Hola! ¿Cómo están? Hoy va a ser un video algo especial Porque, bueno, algunos me han estado preguntando por mensajes de Instagram ¿Dónde están mis dibujos antiguos? Porque, bueno, en este caso creo que no he subido casi ninguno de los antiguos a mi Instagram Mi Instagram es demasiado reciente, diría yo No tiene esa brecha de cuando empecé como a dibujar O cuando inicié con los sketchbooks, a llenarlos y todo esto Entonces, pues hoy va a ser ese día en donde les voy a mostrar cuáles son mis primeros dibujos Así que prepárense a ver mis primeros dibujos Y, pues, comencemos Este, creo que este fue el primer sketchbook La verdad es que no me acuerdo bien Pero, bueno, es uno de los más, este... Más viejillos que tengo Y se ve, también viajó en algunas ocasiones Y este lo comencé, creo que del 2009 al 2010 En esta etapa tenía como una idea con los sketchbooks Que tenían que ser como... no sé, como espontáneos Entonces, en este sketchbook no seguí ningún orden en las hojas Vaya, no tenía un orden, ¿no? No seguía un orden en cuanto a las hojas Así que lo abría y dibujaba en él Eso estaba padre, pero después descubrí que... Bueno, me empezó a gustar más la idea de tener como una evolución Y verla, hoja por hoja Empezar a ver la evolución que vas teniendo Como tema y como técnica Que es lo más importante Bueno, así que, bueno, empecemos a verlo Y ya van observando mis dibujos Más o menos como eran Este sketchbook me acuerdo que lo compré en un taller Que estaba tomando de grabado O de serigrafía En alguno de esos dos talleres lo compré Y me gustó porque, bueno, está hecho a mano Y las guardas, en este caso, también están hechas a mano Entonces están súper padres Y bueno, este es el inicio En muchos de estos dibujos los hacía con pluma Y algunos con lápices Era en este caso como dibujar Por dibujar, básicamente Con las formas En este caso creo que es una pluma de gel Con restos de aguarrás Me gustaba porque estaba como experimentando con materiales y cosas así Y con las líneas, con las formas En este caso Y también pasaba algo muy raro Bueno, no muy raro Estaba padre Me gustaba mucho hacerlo Que hacía como agrupaciones de líneas De figuras y todo esto Y después como comenzaba a sacar figuras En este caso también hay letras Cara No lo sé, estaba padre Igual, las figuras y todo esto 10 de noviembre No, 2010 noviembre Bien, carboncillo Recuerdo que este sketchbook me lo llevé en mi primer viaje solo Que, bueno, hice hacia Morelia Entonces iba en el autobús Y iba dibujando así como cada cosa que veía Estaba padre Porque igual también es como un dibujo de gestos y todo eso No sé si se alcanza a ver bien, creo que sí Un poquito, ¿no? Más cosas extrañas Con pluma Otro de estas cosas que les decía Que son como conjunciones de Agrupaciones de figuras Y cosas así De letras De pensamientos Era más que nada Creo que como un mapa mental No sé Estaba padre Está padre Cosas así como Muy experimentales Otro aquí Y en este caso es de serigrafía Esto es de serigrafía Que es una caligrafía que yo hice Y la pasé a serigrafía Y después la imprimí varias veces Entonces Pues se volvió esto Me gusta esta parte Está padre Dibujos de gestos Rápidos Otros dibujos Esta parte Este sketchbook Lo mostré alguna vez En una exposición que tuve Y lo dejé ahí Como una semana Dos semanas En esa exposición Pero Gente Pues no sé Por qué lo hace Rayó demasiadas cosas Que no estaban Entonces yo nada más tenía esto Y le pusieron cabello Y cosas así En muchas hojas Tiene este problema Que le pusieron cosas Que no iban Bueno eso es No sé Es una falta de educación No lo sé Me enojé mucho En ese momento No porque No sé Es como No sé Este es un estudio De una figura Que hice para un grabado Es un estudio Como de líneas Lo mejor Y mucho mejor Igual en esta época De dibujos Me gustaba mucho Dibujar con Con plumas de De gel Se me hacían como que Estaban muy negras Entonces estaba padre Porque bueno Parecían marcadores Pero estaban muy delgados Y podían hacer otras cosas Entonces me gustaban En este momento Todavía no conocía Los estilógrafos Y varios materiales Dibujos De De lápices Con figura En este caso Un retrato Otro dibujo En este caso También es lo mismo Este dibujo No era así Pero bueno Tenía carbón Y ya saben Que el carbón Se quita Entonces Bueno en este caso Ya no se quita No sé por qué Pero bueno Lo dejé en esta exposición Y también hicieron esto Todo Esto Más dibujos Ese también fue Un dibujo Que hice En este viaje Que hice a Michoacán Que lo hice también En el autobús A un señor Así que estaba Al lado de mí Pues lo dibujé Básicamente Este dibujo Me lo hizo Betsaber Romero Que es una artista Importante De México Cuando tomen Un curso con ella Y bueno También está padre Me gusta también Y está padre Porque le puso Arrieros somos Y en el camino estamos Me gusta mucho Otro dibujo Ya mejor estructurado Más dibujos De estos Ese es otro dibujo Este lo hice Y creo que en la prepa Pero después lo pegué aquí Porque se me hace muy padre Está padre Está padre Me gusta Me gusta Ustedes que opinan Si les gusta también Dejen un like Miren este es Cholula Que está en Puebla Y también Es igual Un dibujo De gestos Rápido Está padre Este también es de la prepa Tiene un hoyito Y se ve un ojo Esa es una frase De Dalí Lo único que me Me separa de loco Es que yo no lo soy Y es como una traducción De esta frase Otro dibujo de la prepa Porque bueno En la prepa Hacía muchos dibujos En todas las clases Tanto que Algunos maestros Me quitaban mi libreta Y que hay Libretas mías Perdidas por maestros Que nunca me regresaron Una acusación A esa preparatoria Este también es un Es un dibujo De la preparatoria Igual Está padre ¿No? Me gusta Otro dibujo De la prepa Otro dibujo De la prepa Si en esa prepa Me la pasé dibujando Lo sé Si tú también Lo has hecho En la prepa Si vas en la prepa Y dibujas Está chido Este es Una serigrafía De una radiografía Que me hice Cuando se me dislocó El hombro En una En un accidente Entonces es como Mi reinterpretación De mi dislocación Del hombro Entonces está padre Este es igual Es mi Columna Metebral Y mis huesillos ¿Qué les pareció Este video Con algunos Dibujillos Antiguos Si les gustó Dejen like Si quieren que haga Más videos De dibujos Antiguos Déjenlo en los comentarios Y bueno Vamos yendo cada vez más Y eso me alega mucho Porque los videos Pueden llegar a más gente A más lugares Y a más Eh A más personas En este caso Les voy a dar Algunos saludos A las personas Del video anterior Que comentaron Así que si quieres Que te salude En el próximo video Deja tu comentario Y saldrás En esta Pequeña Cápsula De saludos A nuestros Seguidores Entonces Un saludo A Valentina Antonia Rojas González Gracias por ver Los videos A Calme Dulce También Que bueno Que puedes ver Otra vez los videos Me alegra eso mucho Y que los estés disfrutando Y A Juan González Alfaro A Antonio Reyes También Que casi Siempre deja Algún comentario En algún video Y a María Fernanda Sierra García Entonces Pues ahí están Estos pequeños saludos Saludos hasta ya Buenos trazos Y nos estamos viendo En los próximos videos Pásense por mi Instagram Y por los demás videos Compártanlo Dejen un like Un comentario Gracias por ver este Y Adiós ¡Suscríbete!